Y llámate y divertite con Noticias y Más. Bien, y arrancamos este nuevo toque de Noticias y Más en este miércoles. Tiempo lluvioso, está lloviznando todavía afuera, sigue la llovizna, va a continuar durante toda la jornada de hoy. A esta hora el termómetro está marcando 21 grados. Lindo, agradable para la época del año. Bien, nos vamos a meter con un tema, bueno, con todos estos intensos calores. Empezaron la preocupación también por nuestras mascotas, por nuestros animalitos, los perritos, los gatos. ¿Sufren golpes de calor o no lo padecen ellos? ¿Qué es lo conveniente para evitarlo? ¿Cómo detectarlo y tratarlo a tiempo también? Algunos de los temas que vamos a plantearle al doctor Javier Cabañez. Él es el médico veterinario, propietario de la clínica Amazonia, que ya está en contacto con nosotros. Gracias por esperarnos, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Doctor, creo que está muteado, si no me equivoco. Fíjate en tu pantalla a la izquierda, el micrófono, a ver si lo podemos activar para escucharlo. Sí te veíamos bien, pero... ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ahora perfectamente. Hola. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien. Acá estamos trabajando como todos los días. ¿Estás en la clínica, verdad? ¿En la veterinaria Amazonia? Sí, estamos en la clínica, sí, sí. Bueno, ¿cómo viene la mañana? ¿Cómo está de trabajo, de demanda? Mira, cuando están los días así nubladitos, lluviosos, hay poco movimiento, pero siempre hay algo. Está bien, está bien. Bueno, doctor, ahí vemos nuestro zócalo de pantalla, los golpes de calor en nuestras mascotas. ¿Cómo detectarlo? Es la pregunta. ¿Puede darse un golpe de calor en las mascotas? Creo que sí, ¿no? Doctor, cuéntenos, usted qué sabe. Sí, sí. Lo que tenemos que saber, en primera instancia, que son unas urgencias muy frecuentes en estas épocas del año de mucho calor. Y los perritos, sí, claro que sufren golpes de calor. Y hay muchos factores que predisponen. Hay que destacar, por ejemplo, que la edad, perritos cachorros muy jóvenes o perritos muy viejos, gerontes, son unas edades predisponentes. También las estructuras anatómicas, los perros brachicefálicos también son muy predisponentes. Entonces, dentro de un conjunto de factores predisponentes que hacen que el perro entre con un golpe de calor, que es una urgencia, que el dueño entra desesperado a la clínica porque el perro está caído, está babeando, está jadeando, está con mucha hiperventilación, está con falta de oxígeno. Entonces, dentro de los factores hay muchos. Por ejemplo, sacar las salidas o paseos de norágris pico, de muchas horas de calor, lo que es la siesta, la tarde, tratar de evitar ese tipo de cuestiones. Entonces, todo eso son factores que incluyen y predisponen a que el perro padezca un golpe de calor. Claro, claro. Doctor, pregunto, en estos casos, digamos, los perros que son más peludos, ¿es importante cuando hay tanto calor o en la época de verano cortarlo bien el pelaje? ¿O por ahí es contraproducente? También algunos hablaban. ¿Qué es lo mejor para esos casos? Mira, el perro en primera instancia tenemos que saber que no tiene la capacidad de sudor y transpiración que, por ejemplo, tenemos nosotros. Su única forma de regular la temperatura es hacer intercambios fríos por aire caliente, que es el jadeo que ellos hacen. A lo sumo pueden hacer una sudoración a través de las almohadillas digitales, de las patitas. Ajá. Pero como su único mecanismo para regular su temperatura es el intercambio de aire y el aire del ambiente ahora también está caliente, todas las cosas que nosotros podamos hacer para ayudarle a bajar la temperatura ayudan. Por ejemplo, si son mantos muy copiosos, razas con mantos muy lanudas, muy copiosas, hacerles un corte de pelo en esta época lo ayuda a regular su temperatura. Brindarle un área, un espacio de siempre de aire fresco, cambiar el agua fresca, limpia, todo acá, o sea, con frecuencia. También lo otro que nos ayuda es mojarlo al perro. En días que hace mucho calor, que sabemos que va a haber temperaturas altas en el día, tenemos que ayudarlo mojándolo con agua natural de la canilla. Tampoco hay que echarle agua de la heladera ni nada de eso. Pero todas las cosas que nosotros podamos hacer para ayudarlo a regular su temperatura va a estar bien. Doctor, ¿usted recomienda entonces al perro que generalmente está afuera cuando hace estos intensos calores llevarlo a un ambiente donde hay un aire acondicionado o ponerle un... Yo, por ejemplo, el perro mío entra y se va al frente del ventilador y se queda ahí durmiendo todo el día. Se quedan planchados, buscan lo fresco. Igual su mecanismo frente a estas altas temperaturas le hace hacer acciones al perro, le hace modificaciones en la conducta del perro y ellos solo buscan lugares frescos. O sea, si hay un ventilador, se van a tirar al frente del ventilador. Siempre van a estar en el piso abiertos porque van a buscar lo fresco del piso. Y a veces, cuando tenemos los perritos en el patio, por más que haya sombra, igual pueden sufrir el golpe de calor porque las altas temperaturas son fatales para ellos. No pueden controlar el calor. Muy buen dato, muy buen dato ese, doctor. También ahora pregunto, y nos preguntaban también por mensaje, el tema del recipiente del agua que tienen diario, digamos, los perros, donde están tomando agua permanentemente, ¿eso hay que cambiarlo todos los días, frecuentemente? Mira, eso hay que cambiarlo cuando hace mucho calor, muy frecuente, porque el agua se calienta. Entonces no podemos dejarle un recipiente al sol y que esté ahí y que el perro tome agua cuando se le ocurra porque esa agua al poco tiempo se calienta y no es apta para que consuma el perro. Entonces, por ahí hay buenas acciones de partes de algunos vecinos o comercios que dejan los recipientes de agua en la vereda y esa agua dura para ser consumida por un animalito un poco tiempo porque hay que estar renovándola todo el tiempo. Entonces no sirve, o sea, la acción está buena, está buena la intención de poder ir en un recipiente afuera en las veredas, pero a veces no es viable tampoco eso porque el agua se calienta y no hay un proceso de recambio o por ahí no está, por ejemplo, si es un negocio o por ahí no estamos atentos, por ahí no tenemos que ir y el agua queda ahí y no sirve, digamos, en realidad para consumo. Doctor, conozco gente que también le pone hielo al agua del perro. ¿Sirve o es contraproducente también? No, 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 no. El hielo no en gran cantidad que la haga muy fría, pero sí le va a dar una temperatura que al perro le va a ayudar a regularla. Obviamente que, por ejemplo, un vaso de agua más o menos se estima que te baja más o menos un gradito la temperatura. Y en el caso del perro también le ayuda muchísimo a bajar la temperatura del agua fresca. Ahora pregunto, en caso de que uno empieza a detectar que su perro está cabizbajo, está muy echado todo el tiempo, que empieza a jadear, pero digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Porque estaría ante un caso de un golpe de calor. ¿Qué es lo que usted recomienda para el humano y el perro en ese caso? Claro, en este caso tenemos que saber que en las épocas de calor el perrito va a estar un poco más decaído en la casa, va a tener mucho menos movilidad, va a estar más tiempo echado, va a estar jadeando mucho tiempo, pero el golpe de calor se manifiesta un poco más agudo, o sea, todo se exagera. Hay un jadeo que es un intercambio, se llama de aire muy frecuente, el perro empieza a cambiar su facie de la cara, está como asustado, está como ansioso, puede llevarnos a desencadenar vómitos, diarrea, y el perrito termina con una especie de shock. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestro médico veterinario más cercano a nuestra clínica más próxima, y mientras tanto en la casa lo que tenemos que intentar hacer es tratar de bajar esa temperatura, paños de agua fría, mojarlo, y inmediatamente acudir al médico veterinario, porque el proceso de deshidratación que sufre con los golpes de calor el perro, porque pierden mucho líquido a través de los vómitos y las diarreas, y pueden llegar a tener convulsiones en casos extremos, es una urgencia, entonces tenemos que acudir inmediatamente al veterinario. Doctor Cabañez, ¿un golpe de calor en una mascota puede llevar a la muerte del perrito? Sí, sí, totalmente. Si no hacemos una estabilización y un soporte hídrico, porque lo que le está faltando al perrito es eso, todas las deshidrataciones siempre van en progreso y eso termina en un shock hipovolémico y puede terminar con un paro cardiorrespiratorio. Entonces sí o sí hay que equilibrar eso que se nos está desequilibrando a lo mejor. Doctor, y la última para ir cerrando, ¿hay razas más propensas a sufrir golpes de calor? Si es que las hay, ¿cuáles son? Sí, hay una predisposición racial en los brachicefálicos, que son los de nariz chata, los bulldog francés, bulldog inglés, los puk, todas esas razas de nariz chata, los boxers también tienen una predisposición, entonces hay que prestar especial atención en esas razas, de mantenerlos dentro de la casa, no sacarlos a pasear en horarios pico, tener cuidado cuando salimos en el auto con la mascota, de no dejarla dentro del auto ni siquiera un ratito, porque en un descuido le produce el golpe de calor de nuestra mascota. Doctor, ha sido muy claro y concreto, desde ya muchísimas gracias, recordemos dónde está su clínica veterinaria ubicada para aquellas personas que quieran acercarse a hacerle alguna consulta y demás. Sí, sí, estamos acá en Avenida San Martín 377, frente a la Plaza del Avión, al lado del disco del centro. Bien, allí funciona la clínica veterinaria, pero además también tienen pet shop, también tienen peluquería canina y demás, ¿no? Tenemos ventas de accesorios, tenemos peluquería canina, tenemos la clínica, farmacia, tenemos todo el rubro más o menos. Bueno, doctor, gracias por este contacto, ya lo vamos a estar molestando seguramente con más preguntas de nuestros televidentes. Gracias a ustedes. Ahí en nuestro Instagram, quería mencionarle a nuestros seguidores, que hemos subido tips para el cuidado de los golpes de calor también, así que están todas las cositas subidas, si quieren entrar y ver, que siempre estamos brindando información para el cuidado de nuestras mascotas. Buenísimo. Recordanos, ¿cuál es el Instagram de Amazonia? Es Amazonia y un bajo clínica y un bajo veterinaria, el Instagram de Amazonia. Gracias, Javier. Que tengas buen día, ¿eh? Gracias, chicos. Que anden bien. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba el loco. Médico. Vamos a buscar la pausa. Vamos a cambiar. Casos que están llevando a la muerte. También hay 3% de COVID en esta última semana. Vamos a la pausa breve y ya volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.